¿Te he contado que me ha caído un rayo siete veces? Cada loco con su tema. Vale. Cuando son fiestas, el mundo entra en un ritmo electricante. ¿Y quiénes subemos para hablarme de responsabilidades domésticas? Cada uno se lo toma como quiere. Totalmente de acuerdo. Desde luego. Sí, es posible. Cada uno tiene su plan. ¡Y la que vamos a armar! ¿El tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Mystic River. Mamma mía. ¿Qué? El curioso caso de Benjamin Button. En busca de la felicidad. Durante las fiestas del Pilar te traemos el mejor cine. Bien hecho. Aragón TV. En buena compañía.